Un gusto tenerlo, gracias por en un día como hoy recibirnos qué significa psicológicamente para los argentinos la partida de un ídolo tan grande, tan popular, un ídolo mundial. Gabriel Castañá está con nosotros para charlar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Hola, todo el mundo ahí en el estudio. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, por detenerte un minuto para charlar con nosotros. Qué loco todo esto, lo que estamos viviendo, histórico, ¿no? ¿Qué significa para los argentinos Diego Armando Maradona, según tu visión? A ver, te lo voy a poner estos términos. Uno de los maestros de la psicología fue Sigmund Freud y explicó que la personalidad de todos nosotros está compuesta por tres entidades, consciente, preconsciente e inconsciente. Y que el 90% de nuestra vida emocional está regida por el inconsciente. Años después vino un seguidor de Freud, un gran psicólogo llamado Carl Gustav Jung. Y trató de ver si ese inconsciente, el que hablaba Freud, podía atribuirse a todo un grupo social. Y creó el concepto del inconsciente colectivo. Lo que él decía es que las sociedades funcionan como individuos individuales. ¿Bien? Va que a la redundancia. Y que tienen algo que se llama un inconsciente colectivo. ¿A partir de qué descubre él esto? A partir de ver que diferentes grupos sociales de diferentes lugares que no se conocieron nunca entre sí y que pertenecen a diferentes periodos históricos, conservan arquetipos, ¿no es cierto?, universales. Por ejemplo, todos los pueblos del mundo entienden a la madre naturaleza como la madre que nos cobija, ¿no es cierto?, al viejo sabio como el hombre, ¿no es cierto?, al líder, ¿no es cierto?, al bufón. Esos son los arquetipos. Bueno, hay un arquetipo que pega de manera impecable, un arquetipo colectivo en la sociedad, donde Maradona, donde Diego, pega, que es el arquetipo del héroe. Maradona es, al inconsciente colectivo argentino e inclusivo mundial, el prototipo de lo que es un héroe. El héroe es esa persona común que hace cosas extraordinarias y que logra ganar batallas que nadie gana. ¿Bien? Entonces, nosotros hemos perdido nuestro gran héroe. Creo que, creo que, de manera equivalente, por lo menos en Argentina, solamente es equiparado con Eva Perón. Ni siquiera con Perón, porque Perón, arquetípicamente, no era nuestro héroe, era nuestro padre, ¿no es cierto? Pero Maradona ha sido nuestro héroe. Sí, vos sabés que hablábamos de eso recién, de que con qué otro hecho o con qué otro fallecimiento lo podíamos comparar, si es que, mirá, vos decías Eva Perón, acá en el piso decíamos Lady B, otros decían Gardel, Fangio, Monzón, no sé, Néstor Kirchner, por compararlo en una cuestión de lugar. Claro, porque ahí se paró por ahí, Argentina de nivel mundial. Una cosa es a nivel país y otra cosa es en el mundo, también lo que representa, que es un poco lo que está contando Gabriel, ¿no? Han sido referentes, todos los que nombrás han sido referentes, pero no tienen la calidad, los otros que nombraste, no tienen la calidad de héroe, sino que tienen la calidad, por ejemplo, Néstor Kirchner, entra dentro del líder, dentro del dirigente, dentro, si lo querés, del padre que nos cobija. O sea, cuando murió Néstor, lo que la sociedad sintió, los que seguían a Néstor, obviamente, lo que sintieron es que perdían un papá, que perdían un padre protector. Con Diego no perdemos un padre, con Diego perdemos un héroe, perdemos a Leónidas, perdemos ese que pelea la batalla, perdemos al que... A ver, Diego ganó las Balvinas cuando lo habíamos perdido, cuando metió el gol a los ingleses, nos dio esa revancha y lo hizo él solo como guerrero. Diego fue la voz de todos nosotros cuando estaban silbando el himno en el Mundial de Italia y les gritó a todos los italianos que silbaban hijos de puta. ¿Se entiende? Diego fue el héroe cuando salió a seguir compitiendo y a seguir jugando con el tobillo hinchado. Ahí en ese momento se convirtió en héroe, no cuando hacía gambetas. Claro, claro, esa cosa de esa representación, esa empatía, uno siente eso, que él fue el pibe humilde de barrio, que nació en una villa, que le costó todo y que nunca dejó de serlo de alguna manera. Ayer escuchaba una frase de un amigo que decía, Diego es Fiorito y es Dubái. Diego siempre fue eso, Diego tuvo eso, que nunca se olvidó de dónde vino, e iba y venía, ¿no? Y me parece que esa empatía la generan muy pocas personas. De ponerse en un lugar del otro y no olvidarse. Para mí lo que lo describió de una manera impecable fue Galeano, porque dijo, Diego fue un dios sucio. Y cuando dijo que fue un dios sucio, lo que quiso decir es que fue un dios humanizado. Los dioses tienen esta característica de estar ahí arriba en el Olimpo, ¿no es cierto?, inalcanzables y perfectos. Dios tiene la característica, el concepto de Dios, es el concepto de la perfección. Y Diego fue Dios imperfecto. Entonces, al ser imperfecto, estaba cerca nuestro, porque cometía los errores que cometíamos nosotros, pero jugaba como nadie. Gabriel, recién hablábamos, qué difícil ser Maradona. Y desde lo psicológico te pregunto, ¿cómo una cabeza puede aguantar, puede soportar ser Maradona? El perder el anonimato. Bueno, no la soportó, por eso se drogaba. ¿Cómo? No la soportó, por eso se drogaba. Hay una anécdota, cuando Diego, creo que en el año 2001, no recuerdo bien el año. A Diego lo internan, no sé si recuerdan, en Punta del Este, porque tiene una descompensación por adicción. Y él termina internado en la clínica de Punta del Este, y él da la orden a todos los médicos que lo atendían, y al director de la clínica, que no diera ningún parte médico. Que él quería mantener la privacidad de su tratamiento puertas cerradas. Te podrás imaginar, estaban todos los medios periodísticos del mundo, en la puerta de la clínica, queriendo tener alguna información. Al segundo día, el director de la clínica, y el médico principal de Diego, en ese momento, salen a la puerta y dan una conferencia de prensa. Cosa que enojó mucho a Diego, porque él había dado la contraorden de que eso no se haga. Y cuando los confrontan los médicos, dicen, ¿por qué dieron una conferencia de prensa cuando yo dije que no quería dar partes médicas? Y los médicos dicen, bueno, lo que pasa es que hace tres días que están presionándonos la prensa para que dijéramos algo, y la presión es mucha. Y Diego les respondió, bueno, ustedes tienen tres días y no soportaron la presión que yo vengo soportando todos los días, hace 20 años. Ahora entienden por qué me drogo, y los médicos se quedaron callados. Era muy difícil, además, decirle que no. Hay tantas anécdotas que hoy están contando los allegados a él, que lo pintan de cuerpo entero, lo que era Maradona, esto que vos estás relatando también. Inclusive en los últimos días de vida se habla de que en la clínica los médicos le aconsejaron que él tenía que quedarse internado, que él no podía hacer internación domiciliaria, que algunos días más pudieron retenerlo, si se quiere, en la clínica, después de la operación de su cabeza que tuvo. Pero realmente decían, los allegados, era muy difícil plantársele a Maradona, decirle que no. Pienso en Maradona y pienso en tantos otros ídolos o figuras tan populares de la Argentina y del mundo, ¿no? Que cómo, ante estas personalidades tan fuertes, enfrentarlos o frenarlos, ponerles límites, debe ser realmente difícil y muy complicado. A ver, te voy a contestar. Es cierto que probablemente, digo, no soy médico, pero tiendo a suponer que si Diego hubiera estado internado en la clínica ayer a la noche, tal vez lo sacaban del paro, porque hubiera estado monitoreado, porque lo hubieran visto inmediatamente, porque lo hubieran reanimado mucho antes, porque hubieran tenido otro equipo más complejo para salvarle la vida. Cosa que no ocurría en el country, porque era una casa, no era una clínica. Pero, entonces uno podría pensar, ¿no es cierto?, que de alguna manera su propia muerte fue también producto de una decisión equivocada que él tuvo sobre su propia alta, temprana dada. Y me acuerdo, mirá, te voy a contar una anécdota. Cuando Néstor Kirchner muere, me acuerdo que yo fui a la plaza y estaba ahí en la plaza y me puse a charlar con un par de personas que no conocía, ¿no? Y en un momento un señor mayor me pregunta y me dice ¿qué sentís con la muestra de Néstor? Y en ese momento yo le digo, estoy enojado con Néstor. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque siento que no se cuidó y que todavía lo necesitábamos y que se debió haber cuidado. Y este hombre me dijo, Gabriel, si Néstor se cuidaba no era Néstor. Y yo ahí entendí que no tenía que estar enojado. Si Diego hubiera hecho caso, no era Diego. Esto que estás diciendo vos ahora lo está diciendo mucha gente. Estoy enojado porque se podría haber quedado un tiempo más con nosotros. Pero es tan válida tu respuesta, Gabriel, es tan válido lo que estás diciendo y no hubiese sido Diego. Y no hubiese sido Diego. Y que la droga es una enfermedad y que cuesta mucho salir. Droga y otras adicciones. Y otras adicciones y que él lo intentó y que no pudo. Por esto que decía recién Gabriel, es muy difícil ser Maradona. Era muy difícil ser Maradona. Entonces, bueno, toda la presión y todo eso de algún lado tiene una contención. De algún lado algo tiene que haber. Debe ser muy difícil tanta presión, ¿no? Sin duda. Encima en pandemia. Si algo nos faltaba, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Gabriel, quiero agradecerte por este contacto. Ha sido muy claro. Gracias por atendernos. Un placer tenerte en un día tan especial como hoy. Al contrario. Un saludo para todos. Y bueno, nada. Recordaremos el 2020 como el año donde hubo una pandemia mundial y donde perdimos a nuestro héroe nacional. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Gabriel. Nos vamos a...